¡Ey, ey, ey! Conductora temeraria, ¡qué barbaridad! Ni siquiera se fija a quien viene atrás. ¡Qué barbaridad! Ya nos vamos a atropellar, ¿ves? 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 Mira, mira. ¡Buebla! Y luego, luego dicen que uno arruina a los carritos. ¡Démosle! ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, los palomas! ¡Uy, qué tal! ¿Para dónde vamos, mi mamá? ¿Para dónde vamos? ¿A través de la valle? Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué lo picho? ¡Ah, vamos! Mira, vamos a ir a Rosario primero para ver el trabajador. ¡Ay, vaya, sí vamos, pues! ¿Qué hubiera preguntado? Fíjense, a mi día. ¿A cuál día? A mi día, a Gonzalo, a la Marín. ¡Ah! ¡Ay, bien, le hubieras preguntado, fíjate, para ver si ya bajó, ¿ves? Sí. ¿Ellas viven en Magueri? Sí, en Magueri, pero... Ajá, pero... Pero no puede ver ahí, va. Ajá. ¿Pero tiene una buena, mamá? Sí, hombre, una buena, no, 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 ahorita. ¿Cuándo le pusieron esta bandera a Cama? Eso me dijeron que ahorita, la última que había bajó la del Narago, pero me acaban de decir que no hay una, es una más grande que la que se van a ver ahorita. ¡Ah! Así me dijeron. ¡De veras! ¡Vamos a ver la creciente! ¡Vamos a ver la creciente! ¡Ahí! ¡Después bajenla! ¡Ahí la dejan! ¡Vamos a ver la creciente, Josh! ¡Ay, sí, una vez quiere mojar, miren! ¡Vamos a ver la creciente! ¡No, Dios, no, 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 ¡ay, Dios, mujer! Vámonos Subiste, subiste el calzón No hay que ir a mojar Don Johnny Ve el otro Dale, vamos Vamos a ver la creciente Vamos a ver la creciente Dale, dale Ay, Dios Vía negra, vamos a ver la creciente Ella se agarró de aquí Vuela 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 Vuelvan Vuelvan Vuela Vuelvan Vuelvan ¡No, Fred! ¡A ver! ¡Huelas, bichas! ¡Huelas, te juro que así me quedó! ¡Huelas, miren! ¡Huelas, miren! ¡Huelas, miren! ¡Huelas, miren! ¡Es cierto! ¡Huelas, miren! ¡Huelas, te juro que mi corazón sí iba a salir! ¡Sí, yo también! ¡Mi corazón iba a sumir más! ¡Qué desastre ahí esto de esa tormenta, vaca, mamá! ¡Huelas, miren! ¿Pues había venido a ver estos tubos? ¡No, yo no había venido a ver mi cama! ¡Hasta ahora que venimos a almorzar me atreví! ¡No sé! ¡Ey, qué le pasa a la Ale! ¡No vas a ir, pues! ¡Qué aburrido! ¿Y ahora qué le sucede, cama? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Acelera el chofer! ¡Acelera el chofer! ¡Ole, tengan cuidado! ¿Ah? ¡Tal vez sí! ¡Ale, vámonos! ¡No quiere! ¡Bueno! ¡Oh, quiere trabajar! ¡Quiere trabajar la muchacha! ¡Vamos! ¿Y vos que no te vas editando, pues? ¡Bien, pero que sí, va! ¡Ay! ¡Dijimos que le íbamos a hacer un favor a la chiclín, vaca! ¡Pues sí! ¡Para que aprendas a nadar, bicha! ¡Ay, ay! ¡Ale, a fuego! ¡Ale, a fuego! ¡Vámonos! ¡Cuidado con el accidente! ¡Ya no! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Soy nueva! ¡Aquí! ¡En la cámara! ¡Así que no sé! ¡No sé cuáles son las cosas! ¡Aquí la Josh es la que anda siempre! ¡Y la Sara! ¡Y la Sara! ¡Aquí la Josh es la que grabó todo ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, ni para ahí! ¿Y qué para ahí estaba? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Calma! ¡Si es que hasta el alma se me fue! ¡Ahí puedes ver quién fue! ¡Calma! ¡Si fue la Josh! ¡No, si fue la Josh! ¡Es que la Josh se me fue! ¡Ella se agarró de ahí y aceleró! ¡Sí, no! ¡Mira! ¡Ay! ¡Y a la vez me siguió el dedo aquí! ¡Ajá! ¡Ahí presionó! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¡Es que fue la escanante! ¡Es que hay! ¡Calma! ¡Así que quedamos rozando! ¡Mira! ¡Sí, porque la Nayeli estuvo lista! ¡Y la Nayeli estuvo lista! ¡Ahí! ¡Cómo nos estamos! ¡No voy a ganar! ¡¿Cómo? ¿Cómo estuvo lista esa muchacha? ¡No sé! ¡Porque no tenía ninguna de las dos manos! ¡Nada, nada, nada! ¡Estaba agarrada! ¡Sí, es que comiendo sandía estaba! ¡Ajá, estaba comiendo sandía! ¡Yo creo que se agarró, pero por no caerse! ¡Yo creo que sí! ¡Ahí están desprendiendo! ¡Ahora no se tope! ¡Ay, no! ¡Pero imagínense! ¡Apenas saliendo de la sede! ¡Ya íbamos a tener un accidente! ¡No! 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 ¡No, yo dizzy una break! ¡No morjamos en adelante! ¡No, ay! Mejor vaya en adelante! Ahora nadie quiso venir! ¡Ah, no! Ahora nosotros... Pero no víamos a Shuga, Shuga quien sabiera venir. Chuga sí! ¡Ah! ¿Pero que se han hecho? Los demás trabajantes. ¡Ah! ¡Y Jabba! Los Sampos! el diablo cama y que tiene ya que el día si estuve y mira ahorita ando con gran dolor de muela y todavía cama lo único que han dado ahí disimulando un poco el dolor no todavía no si vamos a la de naranja o ir al naranja rapidito salimos a tiempo pero no quedarnos mucho tiempo ya solo ir a verla y regresar ya no se acerquen estamos trabajando ya nos vamos vamos a ir a ver la otra te juro que mi corazón no se que hizo ustedes en mazpacha me querían dejar yo estaba relajada con mi sandía que increíble que apretase y de la nave sentía jalón si es que ese trompeta quedó así en el hierrito que barbaridad son conductores temerarias no tiene que manejar ay desde la cabeza que chulada se ve no doña ni usted no 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 está ahí dele dele ay 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 ahora dice que maneja rápido jajaja maneja rápido cabrón no dale 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 todo lo que pase ay mami chicle ya acaba siempre este del chiquitín huele y rojita le dio todo el chico y rojita tambien ya sabes por qué va chicle y de verdad te vas a venir te van a estar acompañando por las noches si nomas digo por ti digo ay tu mamá pero a ver que clase de mamá no se a eso a eso a eso a esa a eso es que si va a venir eso no te deje don joni no te deje ay déjese mejor por ti para aquí, para el puente ya decíamos pero la carita me hacía que la dejan vamos, vamos, vamos ah, vea mire, vea ah, vea cama, y cree que ya no cree que no hubiera estado chivo agarrarla cama, y a que hora le avisaron pues ahorita cuando Charlie y yo ay, no, hombre ¿sabes que me avisaron? Mauricio ¿cuál Mauricio? ah, me dijo me dijo, no había viento en ese invierno, una más grande como la que pasa ahorita me tiene razón no, hombre eso quiere decir que pueda que la de Rosario vaya así de grande también o puede ser que un poquito más porque ese río crece más grande mire ya bajó un poquito es cierto, ya bajó el nivel hasta allá llegaba ve que le dije yo que baja qué chola está es que ya todavía no ha crecido pero ha llovido fuerte allá arriba ha llovido es que ay, yo quería pasar a pensar que me dijeron que no no, oiga oiga, todavía va arrastrando piedras no no se puede no se logró hay que chugar no no es que aquí ya ha salido porque está esto ya vamos aquí rapidito nos vamos porque no vamos a ver o vamos primero allá de Rosario la barra va a ir después vamos a la barra a ver nosotros vamos a ir grave allá muestran el chilieto si no nos encontraras y ahí también hay gran tubo ahí mhm lo que pasa es que ahí está el volado el desnivel aquel está lo de la rampla imagínense todo lo que vamos allá y todo lo que huelco huuuu huuuu